Por encima de todo, somos personas. Con el Juego Limpio ganamos todo. Juegas cuando es por tu vida. Y respetas al contrario y a tus compañeros. No importa el sexo, la nacionalidad o la religión. Yo igual que tú, juego limpio. Yo igual que tú, juego limpio. Impresionante aquello. Estaba la duquesa de Alba. Todavía todavía. Con la Carmen. Muy buenas tardes, queridos amigos, y bienvenidos a este último programa, ya víspera de nuestras vacaciones del Sentis Cofrade. Un programa que creemos que esté dedicado a las elecciones a presidente de la agrupación de hermandades y cofradías. Y para ello vamos a hablar de todo el proceso que se ha producido hasta ahora y la resolución por parte del Obispado para el próximo día de septiembre. Y contamos. A mi derecha está Manolo Serrano, de Onda Cero. Buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias, Paco. Buenas tardes. A la izquierda, en primer lugar, a Paco Mellado, colaborador del Diario Córdoba. Paco, bienvenido y muchas gracias. Buenas tardes, Paco. Y Luis Miranda, redactor del periódico ABC en Córdoba. Luis, gracias por estar con nosotros. Aunque sabemos que está de vacaciones, te agradecemos tu presencia. A ti, Paco. Muy buenas. Bueno, yo diría la primera pregunta para todos vosotros. ¿Qué lecturas hacéis vosotros del 18 de junio, fecha en que se celebró las elecciones a presidente de la agrupación de hermandades y cofradías? Y que parece ser que ha levantado un poquito de polvo a hereda, tanto es así que ha intervenido el Obispado. Manolo Serrano. Bueno, yo la primera opinión que me merece, o la lectura de estas elecciones a la agrupación de hermandades y cofradías, pues sería la primera que algo falla en los estatutos de la agrupación y hermandades y cofradías, ¿no?, en este caso, ¿no? Porque, lógicamente, si esos estatutos están refrendados por todas las hermandades y cofradías de Córdoba, se deberían de respetar. En este caso, que se vincule o que, en este caso, un decreto del propio obispo, pues haya dado otra lectura de unas leyes que no vienen en ese estatuto, yo realmente no lo veo positivo. No lo veo positivo en ningún aspecto, ya no solamente por los candidatos, por el respeto a los candidatos, sino por el respeto a las propias hermandades y cofradías. Porque, en cierta manera, convertirían a los estatutos de la agrupación, y, perdón por la expresión, en una guada de borraja, ¿no? Yo sería la sensación que tendría si fuera un hermano mayor, ¿no? Y luego, por otra parte, lo que sí da a entender es que, bueno, que hay una opinión bastante dividida dentro de los propios hermanos mayores, que ahí hay cinco votos en blanco, que creo que, en este caso, sería la decisión de uno u otro candidato, y que, bueno, que si los estatutos se van a cumplir en el aspecto de que dentro de dos meses se van a volver a repetir esas elecciones con estos dos candidatos y no se va a poder abrir la puerta a otros futuros candidatos o a otras personas que se quisieran presentar, pues yo creo que, en cierta manera, ahí se está creando, pues, por parte, sobre todo, de la opinión pública, bueno, pues, muchas preguntas y muchos interrogantes, ¿no? Bueno, hablarán ahora de esas preguntas, esas interrogantes, ¿está acomellado? Bueno, pues, aparte de lo que ha dicho Manolo, que está simplificado muy bien, yo me quedo con eso, con que hay una gran división dentro de las cofradías en general, puesto que los votos han sido muy iguales, ¿no?, prácticamente, aparte de esos cinco abstenciones o esos cinco votos en blanco, y hay una gran división, algo que ya se veía venir, porque todos los que hemos estado metidos, estamos asistiendo a actos de la agrupación, se veía que había cierta discrepancia, se veía, había algo ya de fondo, ¿no?, por lo cual esto, pues, se ha visto en esta Asamblea General de Hermanos Mayores, y esta división, pues, es clara, ¿no?, que es prácticamente lo que hemos visto todos los cofradías, ¿no?, desde fuera. Luis. Efectivamente, todos nos hacíamos los cálculos antes de las elecciones y pensábamos que el ganador de estas elecciones iba a estar en muy poquitos votos, no en los ocho o nueve de las anteriores, o diez, creo recordar, sino en la más o cuatro o cinco. Ninguno esperábamos un resultado tan ajustado y, desde luego, ninguno tampoco esperábamos, pues, el extraño espectáculo que vivimos en la Asamblea del 18 de junio, donde, efectivamente, se puso de manifiesto que la falta de adecuación a la realidad y la falta de operatividad de estos estatutos que meten a las cofradías en un bucle extrañísimo. Es decir, estableciendo mayoría de las lutas consecutivas, si al cabo de ellas no resulta electo ninguno de los dos, establecen nueva convocatoria de elecciones en 60 días, que sí los estatutos, además, fijan las elecciones para la segunda quincena de junio y dan 60 días, lo ponen a mitad de agosto prácticamente, con lo cual, entre unas cosas y otras, estamos con unos estatutos muy poco adecuados a la realidad. Sobre ello, desde luego, habría que hablar mucho, sobre la forma en que se aprobaron, sobre su contenido, sobre el hecho de que se pueda cambiar el voto, cuando el voto es producto de una Junta de Gobierno que decide en un sentido, y desde luego eso no se puede cambiar entre una votación y otra. Es decir, los estatutos arrojan una serie de faltas de operatividad bastante grandes que habría que corregir para el futuro si no queramos encontrarnos situaciones como esta. Y creéis vosotros, porque la Australia había apuntado esa división, ¿creéis que eso es bueno o es malo para el mundo cofrade, esa división? Ni bueno ni malo. O sea, la división es mala en el momento en que resulta irreconciliable. Expresa diferentes formas de entender la gestión de la agrupación de cofradías. El problema es cuando una de las formas quiere imponerse a la otra, o no quiere escuchar a la otra, o considera que la otra va a hacerlo siempre mal. Desde luego no es malo. Siempre que se entienda desde un espíritu de cooperación, es decir, no estoy de acuerdo contigo, pero vamos a ponernos de acuerdo en esto. Es malo dentro de que si hay una división, incluso una oposición, digamos, de ese grupo a favor de uno, a favor de otro, pues eso sí puede ser malo, ¿no? Pero si luego existe el diálogo y dentro de las asambleas se lleva todo con cierto orden, no tiene por qué ser malo. O sea, es verdad que uno de los dos siempre va a tener más hermanos mayores, que lo han votado en este caso y siempre tendrán más el respaldo, no lo tendrán. Pero dentro, si hay una cooperación y si hay un desarrollo normal, no tiene por qué ser malo. Pero visto lo que he visto y sabiendo la realidad de la agrupación de Córdoba, de las cofradías de Córdoba, pues no sé hasta qué punto no será positivo. Ha apuntado los dos, tanto Luis como Paco, esa división que ni es buena ni es mala. Pero yo me quedo con una palabra que ha dicho Luis. ¿Hubiese sido interesante, como también en un medio de comunicación escrito apuntaba un hermano mayor, que hubiese habido un contacto entre las dos candidaturas al sentarse en un diálogo? Yo desde un principio diría que, personalmente, en mi opinión, que no es negativo para nada lo que ha pasado en la agrupación de cofradías. Aquí hay dos posturas, dos formas de trabajar totalmente distintas y de forma democrática los hermanos mayores son los que van a votar y a tomar una decisión sobre esos dos proyectos. O sea, que yo para mí negativo no es. Al revés, veo que los dos candidatos tienen una afinidad o tienen una preocupación porque las hermandades de Córdoba funcionen, trabajen y, por supuesto, entiendo, como debería ser así, que ese es el único interés. Otra cosa, luego, es que cada uno tenga sus intereses personales o particulares. En cuanto a lo que estaba comentando o apuntando, aquí lo que yo creo que es más importante es que la decisión la tienen que tener los hermanos mayores. que no haya, en este caso, ninguna autoridad o ninguna persona que se inmiscuya en lo que son unas leyes ya pactadas, hechas y aprobadas. Eso sí lo veo negativo. Eso es lo que, para mí, es malo, realmente malo. En cuanto a que los dos candidatos sean libres en su aspecto de presentarse o no a las elecciones, eso, lógicamente, es democrático, es bueno y es positivo para las hermandades. Luis. Al hilo de los estatutos. Los estatutos, desde luego, están para cumplirlos. Sabemos cómo se aprobaron, se elaboraron por parte de la Junta Gestora entre los años 1999 y 2000, se prepararon en un momento de muy profunda división entre las hermandades porque muchas de ellas estaban contra la intervención que había hecho el obispo un año antes y se aprobaron en una asamblea donde tuvieron un voto en contra bastante fuerte, en concreto de una tercera parte. Bien, tenemos esas reglas. Parece ser que el capítulo dedicado a la elección del presidente nadie se lo leyó o nadie quiso, en aquel momento, hacer ninguna alegación, que podía haberla hecho y podía haberse aprobado perfectamente y ahora nos encontramos con este problema. Hay que decir que los estatutos de la agrupación de cofradías sirven para regirlas pero no son ni mucho menos el único texto jurídico que las afecta. En el derecho, no solo en el canónico, sino también en el civil, existe un principio que es que la ley superior deroga a la inferior, de forma que cualquier intervención de un texto jurídico superior de alguna forma modifica el que está debajo. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, de Sevilla. En Sevilla ha habido mucho diálogo acerca de la incorporación de las mujeres a las filas nazarenes, hasta el punto de que tres cofradías persistían en mantener las negativas. Eran silencio, quinta angustia y santo entierro, creo recordar. Bueno, pues el arzobispo Asenjo, anterior obispo de Córdoba, inició un proceso de diálogo con ellas, pero bueno, esta situación se terminara y las cofradías le pusieron una condición. Decrete usted. ¿Qué quería decir esto? Porque si un decreto del arzobispo igualaba a las mujeres en derechos y deberes y les abría las puertas en todas las cofradías, ellos no necesitaban modificar sus reglas. No necesitaban meterse en un proceso que de por sí es largo, costoso, de forma que un decreto del arzobispo diga lo que digan los estatutos de las hermandades que están por debajo, las iguala en derechos y deberes y no hay más que hablar. En ese sentido ha sido necesario recurrir a la intervención de la autoridad diocesana para solventar un problema, insisto, bastante grave de los estatutos, que es verdad que dicen eso, pero que también meten a las hermandades en un bucle que yo creo que es imposible salir y del que no hubiéramos podido a lo mejor salir en septiembre. O sea, que lo más lógico sería un estudio profundo de los estatutos o una renovación total en cuanto a este capítulo. Sí, 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 y a lo mejor en alguno más, si se estudia detenidamente, pues... Sí, hace falta un momento. Visto los resultados, sí, haría falta también. Yo he consultado a algunos abogados, vamos, que han estado cerca al proceso cuando se elaboraron esos estatutos y dicen que ese estatuto está hecho a conciencia para que no gobierne un presidente con muy poco apoyo. O sea, que había que repetir, lo que sea verdad, que se alargaría el proceso si no tienen votos, o sea, se repite una vez y vuelva a salir igual, estaría continuamente repitiendo el proceso. Pero que la idea de ese artículo es para que no haya un presidente con muy poco apoyo. Yo tampoco... Hablando de... Has mencionado tú, Manuel, la votación por parte de los hermanos mayores. Yo comentando con varios cofrades, también había entre ellos jurídicos, que decían que una de las cosas que no veían es que siempre vota el hermano mayor, cuando realmente los que pertenecen a la Asamblea General son las propias cofradías. Decía que el que vota es la cofradía, no el hermano mayor. El hermano mayor vota como cabeza visible. ¿Estáis de acuerdo que debía de haber un proceso en votación mediante... Decían, ¿un certificado del secretario de la cofradía con el visto bueno de la hermandad? ¿O no veis eso posible? Eso eliminaría uno de los requisitos interpensables, que es que el voto sea secreto. Por lo pronto, yo creo que choca bastante con eso. Bueno, pero si se quita, hemos dicho, de hacer una reforma a los estatutos. Es que, claro, si me ponían el ejemplo, una cofradía lleva a su Junta de Gobierno unas elecciones de los dos candidatos en este caso, y la Junta de Gobierno decide que sea el A, llega el hermano mayor y deposita el voto para el B, que está incumpliendo con su hermandad. Por eso yo decía, a las palabras de Manolo, vota el hermano mayor. No, vota las hermandades, porque son las que son miembros de la agrupación, no el hermano mayor. Yo he sido hermano mayor durante ocho años y creo que he votado solamente en una ocasión a un presidente de la agrupación Hermandad de Cofradía. Y yo de forma natural, porque muchas veces las leyes se basan en lo que es la vida, la ley natural. Yo cuando llegó el momento de votar, llevé a los candidatos a mi Junta de Gobierno. No olvidemos que en una Junta de Gobierno hay que guardar secreto de lo que se hace, no puede salir a la calle. Lógicamente sabemos que luego a lo mejor la realidad es otra. Pero yo creo que sí, que yo personalmente opino, que no debería ser solamente decisión del hermano mayor a quien se vota. Debería ser decisión de las propias Juntas de Gobierno. Y que ese voto estuviera refrendado por la Junta de Gobierno, que perfectamente podía ir luego cerrado, certificado, como fuera el voto a lo que es la urna en sí. Lo que pasa es que, claro, ahí, si luego el proceso se alargara, existiría el problema de que si hubiera una segunda votación, quizás a lo mejor el hermano mayor se vería un poco en tesitura de qué votar, o mantener el voto de su Junta de Gobierno o cambiar el suyo propio. Pero yo creo que sí, que se debería de hacer algo al respecto. De que no fuera solamente el hermano mayor que vota, sino que en este caso fuera la Junta de Gobierno el que decide a qué candidato se vota. Y decían, para apuntar esto, queridos compañeros, que precisamente cuando termina el mandato de un hermano mayor, la cofradía sigue de pleno derecho, integrada en la agrupación, no así el hermano mayor. Luis. Sí, bueno, de alguna forma el hermano mayor representa a la hermandad, porque tiene el respaldo mayoritario de los hermanos. En cualquier caso, la Junta de Gobierno es quien tiene que decir de eso. Yo creo que en la mayor parte de las ocasiones es la Junta de Gobierno quien decide a quién votar. Y compromete a toda la hermandad. Desde lo que es un caso de democracia algo indirecta, pero no creo que le quite validad. El hermano mayor representa a sus hermanos y nombra su Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno decide. Yo pienso que es un caso, insisto, algo indirecto, pero bueno, así son también las elecciones. Uno vota a los diputados concejales, estos eligen al alcalde, algunas veces con componentes bastante extrañas, pero bueno, no lo es malo. Pero sí, aunque el hermano mayor, como tú bien dices, es elegido por su hermano, pero es falta de respeto que el hermano mayor cambie el voto, ¿no? Si la Junta de Gobierno... No, desde luego. Si el hermano mayor recibe la encomienda expresa de una Junta de Gobierno, tiene que respetarla. ¿Cómo se puede casar eso? La certificación de que efectivamente lo cumple con el voto secreto, yo desde luego lo veo difícil. Sí sé que en otras instancias, elecciones de ese mismo carácter, el voto tiene que ser certificado, y desde luego no tiene sentido que sea secreto. Recuerdo, por ejemplo, cierta encuesta que se hizo en las elecciones, no sé si en la Federación Española de Fútbol o a la Liga de Fútbol Profesional, donde los clubes de fútbol iban diciendo a quién iban a votar. Nosotros vamos a votar a Fulonídez, nosotros al otro. Tiene ningún problema. Desde luego eso, con que la votación sea secreta... No va, claro. No va. Está claro. ¿Albu? Eso mientras que sea secreto es casi imposible. Pero es verdad lo que dice Manuel, lo que debería de estar más controlado, porque si es verdad que en Junta de Gobierno... Hay dos maneras, por lo menos las que yo he conocido. Una se habla en Junta de Gobierno y se dice a quién se vota, y otra, la Junta de Gobierno delega en el hermano mayor y el hermano mayor vota a quien quiere. Pero claro, a la hora de depositar el voto, yo no me voy a poner a mala con mi Junta de Gobierno. Si yo estoy más afín a otro candidato, pues lo voy a votar a quien yo quiera y nadie se va a enterar. Otro de los aspectos que ha sido resuelto por la autoridad eclesiástica dicen los estatutos que se deben de convocar una nueva convocatoria dentro de los 60 días. Sin embargo, la autoridad eclesiástica ha dicho que se celebrará el día de septiembre, que es lo que tú apuntabas en el 9 de agosto, pero que además era aplazamiento de la convocatoria de junio, con lo cual también contradice a los estatutos, ya que los estatutos son nueva convocatoria. Pero tú apuntabas, Luis, que precisamente una reforma de una autoridad superior delega a la inferior. En este caso, el obispo ha delegado... El vicario general, creo que firmaba... El vicario general, pero por orden del obispo, pues ha dicho que no, que estáis de acuerdo en eso. Es que vamos a ver... Porque a Manolo le quita la oportunidad a otro hermano gofrada de presentarse a esa nueva elección. Yo no tengo conocimientos jurídicos amplios, ni pequeños, tengo muy pocos, pero siempre se quiere interpretar lo que el texto dice. Es que con el texto se ha querido decir esto, se ha querido decir lo otro, no solo en este estatuto, sino en cualquier otra cosa. El legislador, ¿qué se llama? Ese sujeto inconcreto del que se habla, el legislador. Pues parece ser que el legislador lo que pretendió ahí es que el presidente no salga elegido con el apoyo de pocas hermandades, pero no quería decir que la mayoría fuese insuficiente, sino con que fuese poca la hermandad de asistentes, de forma que no se pudiese elegir a un hermano mayor con 12, 13 votos. Entonces, eso era por lo menos la visión que estaba dando aquella misma noche el delegado de cofradía y el consejero de la agrupación, Pedro Soldado. Bien, pues parece que se ha querido ver que ninguno de estos presidentes iba a serlo con poca mayoría, sino con una mayoría insuficiente, es decir, uno tenía 23 votos, otro 21, en teoría, suficiente para no entender que tiene poco respaldo, aunque no se diferencie mucho del resto, y se ha interpretado así. Bien, desde luego, insisto, si estos estatutos no sirven tampoco, tendremos que cambiarlos. Lo que no podemos hacer es hacer unos estatutos, desde luego, con el derecho en la mano. La autoridad los cambia, los modifica a su antojo, pero vamos a cambiarlo y que esto no pase, porque si no... Y eso se da en todos los ámbitos de la vida, porque para eso hay tribunales constitucionales y tribunales que dirimen entre las contradicciones entre las leyes y lo hacen, pero desde luego, si tenemos este problema jurídico, hay que cambiarlo. Pero realmente la pregunta es, ¿estáis de acuerdo en que sea aplazamiento y no nueva convocatoria? Es que los dos tienen un respaldo muy fuerte. En ese sentido, yo pienso que las leyes tienen que decidir entre estos dos proyectos a los que han otorgado una confianza bastante amplia. 23 votos en un caso, 21 en otro. No sé qué sentido tendría establecer una tercera vía. Yo sigo... Vamos, difiero un poco de la opinión de Luis en el aspecto de que... Y vuelvo a repetir lo mismo. Que los que tienen que elegir al hermano mayor son las hermandades de Cofradía. Que si esos estatutos estén mal o bien, son los que son vigentes, aunque la Iglesia luego tenga ese carácter conciliador o, lógicamente, sobre decreto, no me gusta la palabra, pero sobre decreto, de que luego haya una decisión por parte del obispo a la forma como han quedado las elecciones, lo que sí está claro es que si los estatutos dicen que tiene que haber una nueva convocatoria, eso es lo que se tiene que hacer. Una nueva convocatoria. Y abrir la puerta. No cerrarla. Por mucho apoyo que tenga uno u otro. En este caso, yo creo que ya, entonces, romperíamos lo que es la clave democrática de una elección o de una agrupación de hermanos de Cofradía. Esa es mi opinión personal. Luego, lógicamente, si esto ha pasado es porque algo falla o algo ha fallado. Por parte de la autoridad eclesiástica, por parte de los que hayan hecho los estatutos, por parte de lo que sea. Pero vuelvo a ser reiterativo mi opinión. Si esos estatutos son los que hay y son los que se han aprobado por las hermandades, hay que cumplirlos. Que las elecciones duran mucho, bueno, pues, que duren. O que se tome una regla de cambiarlos para que eso no suceda. Pero yo, sinceramente, la postura que se ha tomado en este caso, a mí, personalmente, no la veo positiva. Yo estoy totalmente de acuerdo. Si los estatutos están y hay que cumplirlos, están para cumplirlos. O sea, que eso, hay que mantenerlo, que venga los estatutos. De hecho, en otros casos, se ha habido que cumplir los estatutos, se ha hecho repetir cabildos, y se ha hecho... O sea, que si los estatutos están para cumplirlos, que ahora que no están bien, pues yo creo que es mejor el momento de parar las elecciones y realizar un cambio de estatuto o revisar los estatutos... Y no pasa nada. Y no pasa nada. Pero no podemos estar en este bucle constantemente. Las elecciones no pueden... La agrupación de cofradías no puede tener un vacío de poder, ¿no? No podemos mantenernos en este bucle siempre. Es decir, si esos estatutos presentan un problema, vamos a solucionarlo, aunque sea con un parche provisional y después vamos a cambiarlo. Pero no podemos mantenernos en este bucle, porque si llegamos a septiembre, que es la pregunta que nos hacíamos todos, llegamos a septiembre y repetimos el resultado, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a noviembre? Y estamos así toda la vida. Mira, Luis, si hay realmente una... Bueno, perdona, el estatuto dice, si se produce otra vez el mismo caso, que entonces el Obispao dictamina, mediante decreto, pues, nombrará una gestora, nombrará un presidente durante un año, que es lo que ocurrió en el enlace de Rafael Mariscal y Francisco Alcalde. Ahí había movimientos de tierra y entonces el Obispo decretó que se nombrara un presidente de la gestora. Lo que ocurre es que, ¿creéis vosotros que las cofradías quieren una gestora en la agrupación? No, no, ni creo que es necesario ahora mismo. Las circunstancias eran totalmente diferentes a las que ha habido en este momento. Hombre, yo aquí hay una cuestión clara y desde chiquitito lo he aprendido muy bien, porque como todos los que estamos aquí hemos estado en movimientos de la Iglesia y a mí me dijo una vez un cura que donde realmente no existe el tiempo es en la Iglesia, a la hora de tomar decisiones. No nos vamos a la historia, las decisiones se han tomado con trayectoria de siglos. En el aspecto, yo creo que aquí lo que menos ahora mismo interesa son las prisas, prisas absolutamente por nada. La agrupación esta tiene su junta de gobierno, yo creo que ahora mismo la agrupación no se encuentra en las circunstancias que se encontraba en aquella época y entonces yo, en este caso, apoyo lo que acaba de decir Paco en el aspecto de que, bueno, si aquí fallan los estatutos vamos a hacer un impar, vamos a ver esto cómo se puede solucionar, de vista sobre todo al futuro, porque es positivo, lo que está mal hay que arreglarlo y hacerlo de forma que no haya este tipo de polémicas. Es que estas polémicas, yo personalmente opino que le hacen mucho daño a las hermandades y a las agrupaciones y de personas que incluso hemos estado vinculadas a las hermandades hemos visto decisiones que se han tomado por encima de los propios estatutos de las hermandades que nos han llegado a doler. Y yo creo que eso la iglesia lo debería tener. La iglesia que lógicamente, vuelvo a decir, es la madre, es la que tenía que tomar en consideración qué es lo que opinamos, lo que opinamos, no, lo que conformamos las hermandades y cofradías. Entonces, ahí sí estaría el espíritu reconciliado. Mi punto de vista, vuelvo a repetir, muy personal, pero que creo que está muy generalizado. ¿Creéis vosotros que estas decisiones de dime y directo entre las propias cofradías repercuten en la sociedad cordobesa? Yo creo que no mucho. Incluso en el seno o en la base, digamos, de las propias hermandades de cofradías. A mí me gustaría saber cuántos de los costales nazarenos y de votos anónimos han seguido este caso con interés. ¿Cuántos conocen incluso el nombre del actual presidente y no digamos ya del candidato? Yo, por lo menos, cuando era jovencito, a mí los asuntos de la agrupación de cofradías me daban exactamente igual. perdona, pero si estás de acuerdo, Luis, que a través de los medios de comunicación escritos y redes sociales se está escribiendo y se está diciendo la mundial. Yo creo que no, ¿eh? de las pocas personas interesadas en ello. Yo tengo un hijo con 22 años bastante integrado en el mundo de las cofradías y te puedo decir que lo del tema de las elecciones ha estado en la calle, ha estado en la calle. Yo me he cruzado con personas que no son miembros de junta de gobierno sino que pertenecen a cofradías o a hermandades de la ECO y a mí personalmente me han llegado a preguntar. O sea que yo creo que sí existe, sobre todo porque estamos los periodistas que somos los que hacemos su opinión a la hora de escribir, pero sí hay conocimiento y que luego haya gente que lógicamente le dé igual, por supuesto, por supuesto. Yo creo que es la manera que se pienso. Sí opino que hay conocimiento de lo que pasa. No hay conocimiento, pero si es verdad que en muchas ocasiones son los propios interesados los que están alimentando todo esto. Claro, también, también. Lo importante que hay una polémica hasta la calle. En la edición digital del periódico fueron de las más leídas, de las más comentadas, pero claro, nunca sabes quién está detrás de todo eso. No son los propios... Quizá a lo mejor existe un desconocimiento sobre los proyectos. Exactamente. Eso sí, la cosa más sustancial que es el proyecto de cada candidato, pues quizá si haya un mayor desconocimiento. El morbo existe en todo. Sí, sí. Y existe en el mundo de las hermandades, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero que está en la calle sí está, claro que está. Yo no puedo asegurar que ya recibió llamadas. ¿Has leído lo que pone hoy Luis Miranda? Sí, sí. ¿Han leído lo que ha dicho Antonio Varro? ¿Han leído lo que dice Paco Mellado? ¿Lo que ha puesto Rafael Carlos? ¿Lo que ha puesto Jesús Cabrera? Y eso es porque la gente lo lee, si no, no... Y es bueno, estaría, y es bueno. Otro de los aspectos que la autoridad eclesiástica ha dicho es que toda la documentación de las dos candidaturas sirve también para el próximo año de septiembre. ¿Estáis de acuerdo con esa? Claro, interpreta que es una repetición de las elecciones, yo pienso que sí, desde el momento que estamos repitiendo o aplazando la votación, el proceso es el mismo, porque el proceso electoral es el mismo, no hay que presentar candidaturas, no hay que aprobarlas, no tienen que ir a Palacio, pues sí, me parece desde luego mucho más operativo. Más acertado en este caso, ¿no? Sí, sí, sí. Y vamos a esos comicios que apuntaban Luis, 23, 21 y 5 votos en blanco. Esos son los comicios del mes de junio. ¿Qué esperáis vosotros que ocurra en el mes de septiembre? Uf, eso es muy complicado. Ninguno son evidentes. Pero tendráis una idea, porque si me decís los tres que no tenéis ni idea después de lo que lleváis. Pues no. Yo no tengo ni idea. La verdad que no. En el mundo de las copas, es que estamos perdidos también. Sí, estamos perdidos. Hay que reconocerlo. te veo con ganas de decir algo. No. Es que sería aventurarse, ¿verdad? Que nadie está en esos procesos siempre cuenta que las hermandades son muy diplomáticas. Sí, sí, muy bonito, qué bien, yo te voy a votar, no sé cuánto, de forma que cada uno piensa que llega a la Asamblea con 30 votos prácticamente, después el resultado es mucho. Es muy distinto. Yo siempre lo resumo, hablan mucho que no te escucho, ¿no? Pues, entonces es muy complicado, porque, sí, bueno, las hermandades pueden mostrar por respeto y desde luego, sin duda, por interés, pueden mostrar todo el interés que quieren hacia una candidatura, escuchar a quien la promueve, hacer preguntas y después, en uso de su legítimo derecho, decantarse por una opción o por otra. Yo desde luego no lo sé y yo hay votos que daba por hecho de un lado y sin embargo, pues me encuentro, ah, pues mira, me han dicho que tal cofradía ha tirado por allí y desde luego, si ahora cambian completamente el sentido del voto no me va a extrañar en absoluto. Yo pienso que a lo mejor vamos a una repetición casi literal de lo que se dio en junio, pero yo no me atrevería a asegurarlo, eso es un pálpito que yo tengo. Yo estoy en la misma situación, yo espero todo, o espero que dé la vuelta y uno de ellos adquiera muchísimo más votos o se mantenga todo igual. O que haya más en blanco incluso. O que haya más en blanco, incluso. Yo creo que en ese aspecto estamos los tres rellamados de oriente totalmente. Total, que los tres decís que saldrá presidente electo en mayoría simple. Puede ser. Puede ser. Sí. O sea, que descartáis por completo la mayoría absoluta en las dos primeras votaciones. 24 o 25 como mucho. O sea, si sale 25 puede que alguien saque 25 votos. Si sale 25 y el rayo no puede votar, pues es mayoría absoluta. Puede que alguien saque 25 votos, pero no más de ahí. Totalmente puede. A lo mejor alguna de las de en blanco reconsidera o no. O hay más cofradías que viendo lo que han visto. Un voto en blanco dice mucho, ¿no? Ha apuntado Paco que puede ser que alguna de las hermandades cambie de signo. ¿Estáis de acuerdo vosotros? Aquí hay que tener en cuenta que hay muchos hermanos mayores y altos directivos que van en las candidaturas. Especialmente la de Gómez San Miguel. Entonces, esos votos no van a cambiar. Ni la Esperanza, ni el Viacruci, ni la Soledad. Ninguna de esas va a cambiar el sentido de su voto. ¿Pero otra? Otra tampoco, ¿no? O sea, que está ahí... Sí. Yo he hablado con unos cuantos que abren al sostener y no a Mendalla. Yo creo que sobre todo están en los votos en blanco, ¿no? Más que yo apuntaría a los que ya han sido votos claros, ¿no? en la elección. Yo me apuntaría sobre esos cinco, esas cinco hermandades. Luego, a esos cinco segundos, vosotros dos son los que van a decidir Yo creo que sí, que dónde estaría la decisión. Ahí es donde está la clave. Ahí es donde está la clave. que alguno de los que hayan votado uno pueda cambiar de opinión. Pueda cambiar para decir, mira, vamos a acabar con esto cuanto antes y hala, vamos a votar. Yo me gustaría preguntaros a los tres porque pertenecéis a hermandades, que cuál fue el voto de... ¿Cuál crees tú que fue el voto de tu hermandad? Ah, porque tú te comís mal la memoria, Paco idéntico, la memoria está fatal. ¿Tú quién eres? Pues ya es que la verdad tengo tan poquísimo contacto ahora con mi propia hermandad que no sé qué habrán votado. Otro de los aspectos que ha mantenido la autoridad eclesiástica es los componentes de la mesa electoral. No lo ha cambiado. ¿Estáis de acuerdo? Sí, en realidad creo que uno tiene que ser en el mano mayor de mayor edad, ¿no? Sí. Por eso es el de Sanaduaro. Sí, hombre, pero eso es lo que dicen los estatutos. Pero son los estatutos. O sea, que ahora aplicamos los estatutos. Ahora se aplica los estatutos. O sea, ahí es que está la base del problema. Ahí es que está la base del problema. Aquí está la base. En que existe un problema estatutario de ley que ahora ha venido el momento, pues es como todo, hemos puesto el roteo en la llaga cuando ya estaba hecha. Entonces yo creo que ahora es cuando toca solucionar para que en un futuro no vuelva a suceder. Y creéis vosotros, creéis vosotros, que es correcto. ¿El qué? El qué. Esa es lo que ha dicho Manolo. Lo que ha dicho Manuel. Lo del tema de que si son los estatutos hay que lógicamente acatarlas. Es que sobra entonces lo que decía Luis. la autoridad eclesiástica está por encima de la estatutaria. Yo vuelvo otra vez a repetir, es que la iglesia tiene que ser madre, no padrastro. Claro. Es que ellos son los mismos que dicen que los estatutos están para cumplirlos. Cualquier cosa que pase en una cofradía, el caso más reciente fue el tema de las angustias. Yo llamé al delegado de Ocesano para preguntarle por el tema y a mí me contestó es que los estatutos están para cumplirlos. Eso fue lo que él me dijo. Y si no lo han cumplido, pues hay que volver a repetirlos. ¿Entonces para unas cosas sí y para otras no? Con esto ya, y ahora no, y ahora los cambios. Si están mal, los cambiamos. Y si no los repetimos tal como vienen los estatutos. Si no, pues, vamos a ir aquí cada vez con interés una cosa y con otra. El problema está en que la aprobación de los estatutos recae en personas que no tienen la preparación jurídica suficiente. Desde luego, son quienes están legítimas para ello. Que duda cabe. Pero recae en personas que no tienen eso. Entonces, nos encontramos con estatutos como en este caso con laguna jurídica importante, incongruente, como pasa en algunas hermandades donde hay veces que en los estatutos se pueden leer auténticas barbaridades, contradicciones, agujeros. En ese sentido, si el obispado tiene expertos en derechos canónicos, deberían supervisarlos todos uno por uno y decir, aquí hay este problema, aquí hay el otro, solucionalo usted, esto no puede ser, esto es incompatible con el otro. Pero no aprobar cualquier texto que llegue. ¿Por qué? Porque los hermanos de la cofradía que tienen que aprobar los estatutos no siempre van a notar esos errores, ni tampoco los hermanos mayores percibieron el error y el bucle en el que nos metían estos estatutos en la elección del presidente. Pero a lo mejor, yo digo esto, a lo mejor la autoridad eclesiástica ha utilizado lo que tú apuntabas. Una vez que se resuelva este problema será el momento de revisarlo. Yo pienso que es lo adecuado, efectivamente, la agrupación de cofradía no puede tener un vacío de poder. La Iglesia se da mucho tiempo para todas las cosas, pero la próxima Semana Santa, bueno, terminará llegando, tenemos que organizarla, tenemos que hacer una serie de cosas y eso no lo podemos hacer con una junta en funciones. Sí pienso que es lo adecuado, dar dos votaciones como las que establecen los estatutos y en una tercera otorgar la posibilidad de que al se considere electo el candidato que obtenga la mayoría simple de los votos. Y a partir de ahí, desde luego, tomándolo en serio y decir, tenemos este problema, vamos a arreglarlo, vamos a ver los estatutos detenidamente, punto por punto, con el experto en derecho del obispado de forma que esto no se vuelva a repetir. Desde luego, las leyes los estatutos están para cumplirlos, pero ningún estatuto es inamovible. En el momento que unos estatutos se aprueban, se cambian, se modifican, se adaptan a tal circunstancia, pues esto o los modificamos o los cambiamos por otro. Algo hay que hacer. Otro de los aspectos que también ha apuntado Anolo es que precisamente los estatutos son aprobados por la autoridad eclesiástica. Entonces, hay también... Es que eso es que es lógico. Ya, ya. También es lógico, lógicamente. Sí. Luego, si es tan mal hecho, es por parte de quien lo hizo y quien lo aprobó. Por supuesto, sí, sí. Es lo que vengo diciendo. Sí, es lo que estamos diciendo. Sí, sí. Yo, por ejemplo, tengo constancia de que el obispado ha echado... ha obligado a modificar a algunas hermandades su regla por el preámbulo. Porque el preámbulo, esta hermandad en cuestión, pues tenía un preámbulo así de carácter tradicional que era de carácter puramente simbólico porque todos sabemos que el preámbulo es una declaración de intenciones, nosotros somos... Bueno, pues como no se ajustaba en no sé qué punto al exulto marco, hubo que cambiarlo. Es que el preámbulo a lo mejor no es lo importante, lo importante son las reglas que pueden tener contradicción entre ellas. Has hablado tú del nuevo proceso de los comicios. Primera votación, mayoría absoluta del censo, la segunda mayoría absoluta de los presentes y una tercera de mayoría simple. Me preguntaban a mí unos cofrades que si en la segunda votación no se produce la mayoría absoluta pero sí la mayoría simple, ¿sirve esa segunda votación para aplicársela a la tercera? Pues hay que volver... Hay que volver a votar. O sea, que se tiene que volver a votar para que salga la mayoría simple. Además, a la vista está que a raíz de este proceso electoral uno de los que se ha sentido más ofendido ha sido el candidato que ha ganado con mayoría simple, no el que se presentaba. Eso yo creo que también es algo a tener en cuenta, de por sí ha sido el que no ha visto bien la decisión del propio victor. en cuanto a la decisión de esa mayoría simple. ¿No está de acuerdo con lo que dijo? Luis. Bueno, yo desde luego vi una escena bastante singular que era que el candidato que había ganado efectivamente es quien estaba más contrariado mientras que los miembros del equipo que había perdido eran quienes estaban más eufóricos. ¿Cómo? Que algunos de los miembros del equipo que habían perdido eran quienes se mostraban más contentos. ¿Por? No sé, por el hecho de que tuvieran otra oportunidad y eso lo vi yo. Yo difiero con eso, y te digo porque yo formo parte de esta candidatura y yo difiero porque es que te puedo garantizar que más del 95% de los miembros de esa candidatura estaban apenados, no eufóricos. No, no eufóricos, pero sí... Yo apenado no lo pido. Yo no estaba allí. No te puedo dar opinión al respecto. Pero bueno, que si el dato el que hemos dado yo creo que es significativo. O sea, que el candidato que ha ganado sea el primero que no ha estado de acuerdo con esta decisión, eso es significativo. Hay fallado. De todo lo que hemos hablado, ¿creéis vosotros que lo que ha ocurrido puede despertar un poco el mundo cofrade? No creo. La sangre no creo que llegue al río. No, me refiero al aspecto de que es el momento de hacer una renovación de estatuto, etcétera, etcétera. Bueno, en ese aspecto sí. ¿Despertar un poco? Desde luego, las leyes se cambian cuando pasan cosas que demuestran que no están adaptadas a los nuevos tiempos, cuando existen vacíos. ¿Por qué se quiere regular, por ejemplo, la piratería en Internet? Es porque existe. Es decir, siempre la verdad es que van detrás del hombre y van regulando las actuaciones del hombre. Sí, desde luego, el nuevo presidente tendrá que afrontar un proceso de renovación de los estatutos bastante importante. Abrir un debate con tranquilidad y en él buscar un consenso que en unos estatutos con varios centenares de puntos es bastante posible abrir un proceso donde las cofradías se den a sí mismas una nueva regla. Pues ya nos quedan cinco minutos y llegamos a las conclusiones. ¿Conclusiones por parte de Luis Miranda de todo lo que hemos hablado? Bueno, conclusiones que efectivamente hay una división que cualquiera de los dos candidatos al que salga y también el que no salga tiene que trabajar porque esa división no sea irreconciliable y porque pueda haber puentes entre un lado y otro de forma que las dos formas de entender la agrupación de cofradías sean capaces de entenderse y trabajar juntos en ciertos aspectos y desde luego la necesidad de renovar los estatutos de la propia agrupación de cofradías y también el hecho de desmitificar un poquito y esa es una reflexión que yo vengo haciendo hace un tiempo desmitificar un poquito las mayorías cualificadas porque bueno está muy bien que se consigan consensos amplios pero no hay que olvidar que la necesidad imperativa de mayorías cualificadas hay veces que puede acabar premiando a la parte perdedora Paco pues yo pienso que que hay un momento que digamos para la reflexión habría que reflexionar sobre bastantes puntos que que los resultados son estos esta división interna que existe que ya se veía viendo que tampoco es que nos asombremos mucho porque sabemos muchos resultados de alguna asamblea sabemos mucho asistencia a otros actos que ha habido y sabemos que esto era algo que esa división existía y por otra parte en cuanto a los estatutos yo pienso que los estatutos están para cumplirlos como bien ha dicho en muchas ocasiones el obispado y que se deben de cumplir los estatutos y si están mal pues revisarlos y paralizar el proceso revisar los estatutos y convocar una elección pues mi opinión es que lo que más daño le puede hacer a una institución como la agrupación de manos de Cofras Díaz es que haya dudas dudas a unas leyes que ya están concebidas que están aprobadas y que lógicamente eso ha creado todos estos problemas que bueno que estamos precisamente tratando en esta tertulia soy de la opinión que bueno quizás no tanto ¿no? de que existe esa división yo creo que no existen dos tipos de apoyo totalmente distintos totalmente diferentes y sigo dándole un voto a favor a los dos candidatos porque sigo opinando que los dos llevan el interés por la agrupación hermana de Cofras Díaz y vuelvo a reiterar distintos que luego haya otras connotaciones otros intereses personales y luego en este caso coincido con mis dos contertulios en el aspecto de que los estatutos fallan ahí lógicamente se tiene que hacer una reforma y en profundidad pero que sea una reforma y una y unos nuevos estatutos en consenso eso sería sobre todo lo importante que la hermandad y cofradías sean los que realmente tomen parte en el asunto por supuesto con la iglesia porque es el movimiento que pertenecemos ¿no? pero que sean la hermandad y las cofradías las que trabajan desde el primer momento en hacer unos estatutos y unas leyes acordes con la realidad actual muchísimas gracias Manolo que tengas buen viaje gracias y que no trabajes mucho en Sevilla Paco Mellado muchísimas gracias a ti Paco y querido hermanaco Luis Miranda que disfrutes de tu hija en estas vacaciones así lo haré nosotros también nos marchamos de vacaciones y es el momento de agradecerle a mis compañeros a Francisco Gutiérrez Antonio Cáceres a los Álvaro Peche y Dorado el trabajo que han realizado hasta esta fecha pero nosotros volveremos en el mes de septiembre y le dejamos como siempre con la agenda cofradera La Archicofradia del Carmen ha programado los Juntos Anuales en honor a su titular se desarrollarán del 7 al 15 a la 8 y media en el convento de San Cayetano ocupando la Sagrada Cátedra miembro del Cabildo Catedralicio entre ellos José Juan Jiménez Hueto Francisco Jesús Oroz Coma Enquiva Miguel Castillejo Gorray Manuel Hino José Petit y Carlos Linares Delgado asimismo el día 16 a las 0 horas felicitación a la Virgen con ofrenda floral y a las 8 de la tarde solemne función principal una vez finalizada esta salida procesional del paso de Nuestra Señora del Carmen Coronada que estará acompañada por la banda de música María Santísima de la Esperanza también saldrá en procesión la imagen de Santa Teresa igualmente del 7 al 15 en el convento de Puerto Nueva culto en honor a Nuestra Señora del Carmen con predicación de Francisco Arias Marcelo el día 15 a las 24 horas felicitación a la Virgen a las 7 y media de la tarde función principal ocupando la Sagrada Cátedra el tío de la comunidad carmenitana de Puerto Nueva Manuel Conde Pérez una vez finalizada procesión de la Sagrada Imagen por las calles a la Iglesia conventual finalmente los días 14 15 17 19 20 besa mano en horario de misas el último día festividad de San Elías se celebrará el acto del paso de los niños bajo el manto de Nuestra Señora del Carmen de los niños de los niños se celebrará de los niños de la Iglesia y de los niños los niños de las de los niños de la Iglesia en la Iglesia ¡Suscríbete al canal! Yo, igual que tú, juego limpio.